A ver, yaqueño, vamos a cantar A ver, yaqueño, vamos a bailar Antes que amanezca por esta región Porque yo mañana paso a Villazón Me voy a Bolivia y luego iré al Perú Me alejo pensando en la Cruz del Sur Porque yo mañana paso a Villazón ¡A ver, yaqueño! Vamos a cantar Nada de tristeza me quiero alegrar Antes que amanezca por esta región Porque yo mañana paso a Villazón Me voy a Bolivia y luego iré al Perú Me alejo pensando en la Cruz del Sur La, 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 la Porque yo mañana paso a Villazón